El gobierno afirma que ha devuelto a sus padres más de 500 niños. Hombres centroamericanos separados de sus hijos y retenidos en un centro en las afueras de Houston acusan que las autoridades les dicen que pueden reunirse con sus hijos en el aeropuerto, bajo la condición de que acepten volver a su país. Así lo señalan varias personas entrevistadas por el Texas Tribune, incluidos dos abogados que indican que los oficiales migratorios piden firmar una orden de deportación voluntaria. Un hondureño que habló estimó el sábado que entre 20 y 25 hombres que han sido separados de sus hijos están alojados en el centro de detención segura para adultos del condado de Aijan Polk, una instalación privada para hombres y mujeres del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, AIS. Señaló que la mayoría de los detenidos habían recibido la misma oferta de reunificación a cambio de la deportación voluntaria. El detenido de 24 años que habló bajo condición de anonimato y solicitó usar el seudónimo de Carlos porque temía represalias contó que abandonó su caso de asilo y aceptó firmar el viernes el papeleo de deportación voluntaria por «desesperación» de ver a su hija de 6 años que se separó de él después de que cruzaron la frontera a fines de mayo. El hombre dijo que dos funcionarios federales sugirieron que se reuniría con su hija en el aeropuerto si aceptaba firmar la orden, lo que podría llevarlo a ser repatriado a su país natal. «Me dijeron que no sería deportado sin mi hija», dijo Carlos. El gobierno del presidente Donald Trump afirmó que ya son más de 500 los niños que volvieron con sus padres, pero no reportó si esas personas fueron deportadas. La advertencia de Jeff Sessions contra quienes impidan trabajo de ICE 24 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 CBP libera a 30 padres separados de sus hijos y... 25 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de... 17 de junio de 2018 Salió a correr por una playa de Canadá y terminó... 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Trump teme «invasión de inmigrantes» y pide deportaciones sin proceso judicial. 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 DHS da a conocer un plan para reunir a las... 25 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Estados Unidos sube a 538 La cifra de niños inmigrantes reunidos con sus familiares 25 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañe En 21 de junio de 2018 Luego de polémica Fasionista En visita a menores inmigrantes Melania 22 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 La cero tolerancia Llegó a su límite Gobierno suspendió presentación 22 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos